Lección final. Cuéntanos tu vida. Abuelo, ¿qué hacías cuando tenías mi edad? Nunca me lo has contado. Pedro, ¿dónde vivías cuando eras pequeño? Pedro, cuando era joven, viví una guerra. No había comida y tampoco teníamos mucho dinero. Fue una etapa muy dura de mi vida, porque tuve que exiliarme a otro país. Pero, ¿tú ibas a la escuela? Sí, iba a la escuela y además tenía que trabajar. He tenido mucha suerte, porque algunos de mis amigos nunca han aprendido a leer. No lo sabía. ¿Y cómo seguiste adelante? ¿Cuándo volviste a España? Conocí a tu abuela en una fábrica textil de Rusia. Ahí trabajábamos mucho. Era un trabajo muy cansado, porque estábamos todo el día de pie. ¿Y qué hacíais los fines de semana? Los domingos, que era nuestro día libre, íbamos al cine y paseábamos por la ciudad. Después, por la tarde, paseábamos por el parque. Y, si teníamos dinero, comprábamos un helado. Entonces, ¿cómo y cuándo volvisteis a España? Cuando conseguimos ahorrar suficiente dinero, decidimos volver a casa. Has tenido una vida muy dura, pero aún así, has formado una familia. Y no te has rendido. Eres un héroe. Gracias, hijo. Espero que nunca tengas que pasar por algo así. Cuéntame más. ¿Conociste a más gente durante tu estancia en Rusia? Aprendí a hablar ruso desde el principio. Y después, claro que me ayudó tu abuela. La verdad es que hice muchos amigos, que también se habían exiliado a Leningrado. Después de la guerra, perdí el contacto con muchos de ellos. Dado que en esa época no había móviles y solo nos podíamos comunicar por carta. No he vuelto a saber más nada de su vida. Recuerdo que tenía un amigo que se llamaba Vlad. Vivía en el mismo edificio que nosotros, a las afueras de la ciudad. Él me enseñó muchos libros de los autores rusos más famosos, que me resultaron muy útiles para toda la vida. Aún conservo algunas cartas que me envió. ¡Enséñamelas! Podríamos intentar escribirle de nuevo. Quizá no ha cambiado de dirección. Esto es casi imposible. Toma. Estas cartas me han traído mucha nostalgia. Pensaba que lo había olvidado todo. Fueron unos años muy duros, pero a la vez, maravillosos. Pues, vamos a probarlo. A ver si sale algo y nos contesta. Vale, de acuerdo. Que todo les salga bien.